¡Suscríbete al canal! Y representa todavía Es tu ídolo Es mi ídolo, yo lo amo Si él me permite algún día Que yo le tome una fotografía La que yo quiero para enmarcarla Y ponerlo así en mi casa En la sala Y verlo todas las mañanas y tirarle un beso ¿Sabe qué? Yo me conformaría Con que me diera el cepillo de dientes Que ya no usa Para tenerlo ahí Y saber que es de Amado Guevara Señoras y señores, ya lo mencioné el macizo Hoy el inquilino Vía Azul es ¡Amado Guevara! ¡El Lobo! ¡El Lobo querido! ¡Grande ídolo! Amado, le voy a hacer la primera pregunta Lo único que celebramos los motagüenses Es que usted jugó con nosotros últimamente Bienvenido a la cuartería Amado, un abrazo Gracias, un gusto La verdad que es un gran privilegio Poder compartir con ustedes Y así como existe esa admiración De ustedes a mi persona De mi persona a ustedes es igual Mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño Y como siempre, deseándoles lo mejor En cada una de sus actividades Gracias Amado Solo quiero escuchar lo que dijo Amado Admiración Amado sabe quién soy yo En serio Amado Ya, tranquilo Ya, Amado Amado me conoce Te conoce bien Te conoce Increíble Amado, ¿qué tal todo? ¿Cómo está todo allá por la USA? Bien, gracias a Dios Bien Como les comentaba, un poco de calor Pero bien, la familia bien Y bueno, esperando ya este tiempo de verano Que va a estar bastante más fuerte de lo normal Según lo que se pronostica Pero estamos bien, gracias a Dios Pero ya ha vacunado, Amado Allá sí ya ha vacunado Sí, claro Qué suerte Es Estados Unidos Mándenos unas cinco Amado no le hace porque él siempre ha vacunado también ¡Oh! Si no Grande lobo Si no que es acuerde lo limpia, ¿verdad? Amado ¿Qué tal todo? ¿Cómo va su vida? Bueno, no vamos a hablar tanto de sus inicios Porque ya realmente lo conocemos mucho Pero, ¿cómo es la vida de Amado Guevara ya después de haber dejado el fútbol? Como jugador Porque sabemos que se sigue preparando como técnico ¿Cómo es la vida de Amado después de Dejar las canchas Dejar las canchas como futbolista, ¿verdad? Profesional Bueno Como futbolista profesional, sí La verdad que esta nueva etapa, ¿no? Como entrenador Es totalmente diferente Uno pues como jugador recibe información Se encarga de trabajar, de elaborar y de poner en práctica Todo lo que le enseñan Aquí no Aquí es totalmente diferente Y ya la preparación es totalmente diferente Porque todo encierra un global Ahora En mi etapa, pues Yo en el personal le doy gracias a Dios Porque en el camino he encontrado Sí, pruebas difíciles Pero sí Siempre De la mano de Dios Pues he aprendido mucho Tuve la bendición de ser asistente del profe Pinto La verdad que Él me dejó una muy buena escuela Muy buenos conocimientos Al final pues yo voy a poner en práctica Mi filosofía Mi manera de pensar Mi manera de sentir Mi manera de vivir el fútbol Pero sí Los conocimientos son muy importantes Aparte también pues estoy rodeado de gente A cual como jugador admiré Y ahora como entrenador Pues igual El caso del profe Primi Que yo creo que todos los conocemos El profe Ramón Que es uno de mis mentores El profe Rueda El profe Velasco Hay mucho Y que en ellos me apoyo Hay mucho ahí para aprender Amado Totalmente Bueno Yo pues preguntarte sobre tu Como dijo Sammy Sobre tu carrera futbolística No tendría sentido Hay una anécdota Muy bonita Amado Recuerdo que mi mamá No había dinero Para comprarme una camisa Pero Ni de las que vendían afuera De las quintadas Entonces mi mamá me consiguió Una camisa Yo Sammy lo sabe Le he contado He sido un apasionado Un fiel seguidor Del ciclón azul Mi mamá me consiguió Una camisa de esas normal Que le ponían el sello Y decía Motagua Campeón Decía Esa camisa Amado Vos me la firmaste Ah de veras Amado me la firmó Me la firmó Ninro Medina Jairo No me acuerdo quién más Creo que también Diego Vázquez Estás hablando del super Motagua Del 98 2000 Y mira la lloré tanto Porque me la comieron los ratones La camisa me la comieron los ratones Y yo la lloraba Porque yo llegaba Cuando yo Hermano Y por qué no compró La última cena De acuerdo que fue Para un Motagua Para un Motagua vida Fue para un Motagua vida Y yo llegué emocionado Y la camisa Y que no sé qué Y yo me la puse Un par de veces más Porque no quería No quería desteñir Que se borrara Que se borrara Lo del marcador Entonces dije No la voy a guardar Y un día que voy a buscar En una cajita Que tenía De un tele Me acuerdo De un micro Y estaba toda Echa en comida Y se había comido Tu firma Se hubiera comido La de Jairo Pero vamos a algo Amado Promesa que si Le vamos a volver A firmar La camisa Es más Vamos a ver si buscamos Una de las reliquias Y les hacemos llegar Una Grande Amado Grande Disculpen Vas a contar vos también Que te comieron la tuya Tengo una calzoneta Y usted me la firmó Vamos a buscar calzoneta Algo de que no debemos de hablar La verdad que estaba tan pequeño Que no me acuerdo ¡Qué buena respuesta! Motagua campeón Motagua campeón Ahora Ahora Yo solo quiero pedirle algo Amado Y hasta me lo voy a arrodillar ¡Dale! ¿Qué le vas a pedir? Te lo pido Por favor Amado Venga Y encárguese De esta agua Por favor Vamos a hablar de eso después Nos necesitamos aquí Fuera Diego No, no, no Calmate Calmate No es que es serio Solo el pico Le ponemos a Toglio Le vamos a preguntar algo Amado aquí Esta pregunta Y después vamos con unos videos Que tenemos para él Amado Vamos a ver ¿Qué prefiere entrenar? ¿Al Motagua o a la selección? Si le tocara decidir entre los dos Estas preguntas Estas van a salir en fútbol a fondo En diario 10 Ajá, vamos Amado ¿A quién le gusta A la selección o al Motagua? Si le tocara elegir una de las dos Bueno Yo creo que Que todo es un proceso ¿No? Y Primero me gustaría dirigir a Motagua Adquirir experiencia Dirigiendo a Motagua Y luego Pues por supuesto Dirigir a la selección Entonces Buena respuesta Bien un personal Muy bien Bien salón Mónica la respuesta Bien salón Mónica Bien salón Mónica Bien salón Mónica la respuesta Ok Amado Ayer jugamos una potra Amado Jugamos una potra Los dos del cuarto Y entre elmer y yo Resolvimos Resolvimos el partido Vamos a tener un par de videos El primer video es delmer Valladares Y el segundo video es De este crack De este jugador Que frustrado Igual Dos frustrados Habemos dos frustrados aquí Entonces Le vamos a poner esto Para que analice la jugada Como usted ya Como entrenador Como entrenador Y pueda Pueda discernir O pueda decir La tenemos acá Vamos a elmer Veamos la jugada delmer Mire Ahí estoy yo Amado Ahí estoy yo Ay tiene cortina de champ Ay tiene cortina de champ No hay Recuadro ¿Por qué la cortina de la champ Hay que ver el recuadro Ahí está Ese soy yo Ese soy yo Uy mira Mira la categoría Mira el taquito Muy bien el taquito El sesami Mira ahí El tiro El mismo compañero Me lo quitó el gol El mismo compañero Me lo quitó el gol Ahora vamos con elmer Ese es elmer Vamos elmer La pone elmer Pero solo pusieron Las malas Un aplauso Un aplauso Un aplauso No pusieron la buena La que di el pase Hermano Todo un jorte igual Como usted Ya 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 Volvamos Volvamos Amado ¿Qué tal? Un errorcito Lo tiene cualquiera Sí totalmente Yo creo que Bueno la primera Hay muchos conceptos Interesantes Lo primero Gracias Gracias Hay muchos Muy buenos gestos técnicos Gracias La verdad que El control La conducción Gracias Hay una buena Visión Improvisación También Ese taquito Esa dejadita ahí Es muy importante El taquito De Arnold Esa es la inventiva Que el jugador tiene Y la segunda Y la segunda Yo creo que No es El gesto No es más gesto técnico Ni nada Quizá un poco De desconcentración Tuvo ahí Gracias por defenderme Amado Porque no pusieron Las mejores Sí Está bien Un aplauso Un aplauso Para Amado La verdad que Muy bien Muy bien A ver que ya Nos echamos Una para otra Amado Vamos en estos momentos Cuando esté por ahí Me invitan Dele Toda la vida Vamos a poner ahorita Unas imágenes Con mi equipo Va a ir Bennett Porque No, no, no Lo va a agarrar Lo va a agarrar Amado Vamos con unas imágenes Vamos a poner unas imágenes Y lo primero Que se le venga a la mente Va a ser su respuesta ¿Está bien? Ok Listo Vamos con la primera Esta es la primera Pero lo voy diciendo ahora ¿No? Sí, ya ¿Qué sientes por eso? Un sentimiento grande Y mucho cariño Y mucho respeto A esa institución Fueron buenos momentos Vamos con la siguiente Cuando se ganó La UNCAF Algo Un día histórico Y En lo personal Yo creo que Uno de los días Memorables Inolvidables No solo en mi carrera Sino que en mi vida Vamos con la siguiente Guácala Yo le contesté Eso anteriormente ¿Cuál barbero? No me acordaba No me acordaba No había barbero ahí No, mis inicios Sí, sí No había barbero No, no te voy a decir nada No, no Ahí fue Un paso De esos pasos fugaz Que tuve En mi carrera Y bueno Sí, me sirvió De mucho aprendizaje También Ok, está bien No, claro Uno de los errores aprende Gen Corlonito Es cuando alguien Es profesional Y no es tan fanático Como estos tres Que están aquí Ya, tranquilo Vamos con la siguiente Amado La siguiente imagen Vamos Mi primer novia Eso La de todos Gracias, Amado Muy bien Muy bien Y vamos con la siguiente Vestir esa camisa No, la verdad que Vestir la camisa De la selección Para mí Fue un honor Fue un privilegio Y una de las bendiciones Más grandes Que pude tener El poder defender La camisa De mi país La verdad que Esa y la de Motagua Yo creo que son dos camisas Que siempre voy a llevar Tatuadas en mi corazón Perfecto Ahora vamos con la última imagen Amado Por favor Esto es muy importante Un monstruo Un monstruo Un fenómeno Grande Amado Un aplauso para Amado Un aplauso para Amado Una última pregunta Vamos a escucharla La penúltima Cuántos años tenés vos O cuántos años 35 35 Pero cuántos tenías Cuando 45 No, 45 Pero cuando estabas así En esa posición Ahí en el De ese equipo Guacala ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 No Si a los 15 años Uno ni sabe Lo que hace Hable, hable Julián Tenías 15 Ponete a pensar Yo a esa edad Ya estaba jugando Con Pirlo Hermano Yo le quiero pedir Al personal Ya le pediste Ya deja de pedir Es que esto no es para mí Una remesa Amado Esto es para mi Mi madre Que mi madre Alguna vez Soñó De que usted Fuera el padrastro Mío Mi mamá Está enamorada De usted Hermano Es cierto Es cierto Entonces Me gustaría Que le mandara Un saludo Personalmente A doña Albita Y mándale un pico A doña Albita Mándale un pico Un saludo Un saludo muy especial A doña Albita Le mando un fuerte abrazo Esperando que esté bien Que Dios me la bendiga Y le mando un beso ¡Grande, amado! Eso es Él iba a ser mi padrastro Pero nunca la vio A mi mamá Vamos con un video Solo un video Quiero despedir con este video Porque es uno de los recuerdos Más hermosos que tuve En mi vida El primero Ahí va el primero ¿Cuándo regresé a los del cuarto? No, ahorita Amado, vamos con este momento Callate, plancha Tírela ahí, por favor Ese, no, no es ese Pero bueno Mira ese gol que le metió al ¡Lanzo! Ese fue contra Victoria El que sigue ¡Lindo! A este Este que viene Mi querido Amado Guevara Qué bolazo ese va Vamos a ver No, es que sigue ¡Qué bonito! ¡Ese! Amado aguantando Maneja viene Va a pegar ¡Suelta! ¡Lazo! ¡Bolazo! Mira cómo celebra Mira cómo celebra Mira Con el premio Con el profe primi Se va con el premio Ahí fue la primera vez Que yo me vi Mira, mira, mira Mira, mira No sé a quién Ahí, ahí No sé a quién queda No, mira 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 Un aplauso Para Amado Guevara ¡Gran de Amado! El eterno capitán Ya, ya ¿Te acuerdas ese gol? Sí, claro Primer campeonato Primer campeonato ¿Verdad? Que ganó Amado Guevara Ese fue mi primer título Sí, ese fue mi primer título Como Tawa Y como siempre he dicho Ese gol está entre Entre mis mejores Cinco goles De mi carrera Que por bendición de Dios Fueron bastantes ¿No? Que que pude marcar Pero ese por lo que significaba Prácticamente estamos asegurando Esa primer copa Mi primer título La verdad que Ahora que lo miraba Hasta calofrío me da ¿No? Porque lindo recuerdo Bueno, Amado De verdad Un aplauso para Amado Ya, gracias ¡Gran de Amado! ¡Gran de Amado! Un oído ¡Au! 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 Amado de verdad De parte de toda la cuartería Mil gracias Y no sé si le puedo dar Un par de palabras Para el pueblo hondureño En estos momentos Que son tan difíciles Antes de despedir Bueno, primero ustedes ¿No? La verdad que agradecerles Por esta invitación ¿La pasó bien? ¿La pasó bien? No, espectacular La verdad que Hasta corto se siente el tiempo Con ustedes Sinceramente Admirable Respetable Y como Sammy le he dicho ¿No? Un ídolo Ustedes igual La verdad que Que se goza Se disfruta Al pueblo hondureño Pues a todos Desde aquí Pues le sale lo mejor Siempre Hoy más que nunca Necesitamos ser solidarios Necesitamos Unirnos Unirnos Apoyarnos Respetarnos Cuidarnos mucho ¿No? Porque sabemos que la situación No está fácil Pero Yo creo que nosotros Los hondureños Nos caracterizamos en eso En los momentos difíciles Siempre sacamos la casta Y hoy es un buen momento ¿No? Para ser unidos Para ser fuertes Y poner en manos de Dios Todo Para que pronto pase esto Y volvamos a A disfrutarnos Como siempre nos hemos disfrutado Un abrazo Para Amado Gracias Amado Saludos para su esposa Lucía Para sus hijos Desde acá De Honduras Y esperamos pues El autógrafo De la camisa Para que no la vuelvan a comer Y no solo eso Acuérdese que le hice Y acuérdese que le hice Dos cocinas En el Estadio Nacional Jugando un partido Un partido oficial No lo recuerdo Tengo que ver esa Para ver Tengo que ver esa Autógrafo Calzoneta Y potra Y potra Vaya Un aplauso para Amado Gracias Amado Un aplauso Un abrazo Un abrazo a todos Nos vamos a la pausa Cuartero Así es Cuartería Qué agradable Sorpresa esta noche En Hotel Cuarto Señoras y señores Cuando regresemos De esta breve pausa comercial La Influencer No te vayas Está por Canal 5 El líder No se debe es No te vayas No te vayas Gracias.